Buenos días, amado pueblo de Dios. Leo Primera de Reyes, 19.7, que dice, Levántate y come, porque el largo camino te resta. Muchas veces tenemos en la vida momentos tan desafiantes que no tenemos tiempo para leer la Biblia con nuestra quietud, para orar con esa calma, con esa paciencia de decirle al Señor, me pasa esto y esto, te pido por esto y esto. A veces no podemos más que tener una espiritualidad práctica. Y me refiero a ir caminando y orando. Me refiero a ir manejando y orando. Me refiero a lavar trastes o lavar ropa orando, haciendo y orando, teniendo la mente ocupada. Porque no hay tiempo. Pero logramos un equilibrio correcto, aún así. Y bueno, terminamos siendo tan prácticos a expensas de no ser tan espirituales. Y hay veces que es, se es espiritual dejando de ser práctico. Pero Dios es el que logra el equilibrio, amadas, hermanos y hermanas. Cuando Jesús vino al mundo, fue hijo de Dios, que se hizo verdaderamente humano al encarnarse. Y entonces, él terminó siendo práctico. Cuando vemos a Elías, también, el Señor se ocupa de él, porque no era práctico. Estaba tan cansado. Y había caminado tanto. Y Elías estaba tan deprimido, que no fue un curso de repaso de teología, sino él solo necesitaba comida y descanso. Y se lo dio el Señor. Y cuando él estuvo bien, lo confrontó para corregir su error espiritual. Hoy puedes estar tú en la misma situación. Muy desanimada, cansada, agobiada, por exceso de trabajo. El remedio inicial para ti, probablemente sea que duermas más, o que tomes un día libre. y el remedio más práctico, si es el correcto. Suele ser el más espiritual. Levántate y come, porque el largo camino te espera. Si no nos apartamos para descansar, nos vamos a desmoronar. Descansa, si es que has tenido muchísimo trabajo, y te has desgastado. Después, entra para darle gracias a Dios, y decirle, ¿cómo vas a poner orden a todo lo demás? Bendiciones desde el cielo, del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Soy Fernanda Miriam Vázquez Palacios, desde Jalapa, Veracruz, México, sirviendo a Dios con alegría. Amén.